Música Esta zona en pleno corazón de la comuna 13 de Medellín fue tomada por un grupo de deportistas extremos de varias partes del mundo. Estos osados atletas con su exhibición de adrenalina asombraron a los habitantes de este sector acostumbrados a vivir emociones fuertes, pero de otra manera. Música Esta vez en la comuna 13, las fuertes emociones fueron netamente deportivas. Música Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Se vivió muy bien porque es un evento de casi nunca se ve en la comunidad y une mucho a las familias para ver el evento. Y es que la gente de Juan 23 y de La Divisa recibió muy bien a los mejores del mundo de las bielas extremas. Música La competencia con Mario y Jay siempre va a ser dura. La idea es disfrutar y ofrecer un gran espectáculo. Es un contraste muy grande con donde vivo yo, donde vivo yo es más, me gusta más esto, la verdad. Además aquí veo mucho contraste entre esta zona o la zona del centro y es muy diferente y los contrastes me gustan mucho. Los callejones y escaleras que alguna vez sintieron el paso de botas ahora fueron testigos de la adrenalina en el downhill urbano. Pues es incluir a las comunas y mostrarles a las comunas también que están presentes, que se tienen en cuenta, es enseñarles unas cosas nuevas y que tengan presente el deporte pues antes que otras actividades malas que se puedan llevar por malas camiones en la vida. Por lo que venga, y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. Con este primer Urban Bike se demostró una cara diferente de la Comuna 13 en la que las buenas emociones fueron más. Un saludo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet.